El corredor litoral de Estepona, que unirá todo el término municipal mediante un paseo marítimo, tendrá su continuidad por toda la provincia de Málaga. La Diputación promueve una gran senda litoral de Málaga que comenzará en el puerto de la Duquesa de Manilva y finalizará en el Balcón de Europa de Nerja, con un trazado total de 180 kilómetros. La Junta de Andalucía y el Gobierno de España se han implicado en este proyecto que afectará a 14 municipios y que precisará una inversión de unos 30 millones de euros. Actualmente se trabaja en la tramitación de los primeros 17 kilómetros, de los que 4 se encuentran en Estepona. La senda litoral de Málaga generará un impacto económico de 40 millones de euros a través de la actividad turística que se desarrollará en torno a la misma y además se prevé que su construcción y posterior mantenimiento genere unos 400 puestos de trabajo al año. El proyecto conectará mediante 40 nuevos tramos los trazados existentes o proyectados en los 14 municipios del litoral malagueño y para ello incluirá en su presupuesto del año 2015 la Diputación de Málaga una partida de 4 millones de euros. La senda litoral se convertirá así en un nuevo atractivo para el turismo.